Pero mucha gente se lo creyó, de verdad. Dicen que el mundo se va a acabar Y yo que sigo sin empacar Pero sin nada quiero llevarme Porque sin nada llegué para acá Viví mi vida sin antifaz Abrí mis alas y eché a volar Nunca acepté montarme el disfraz Para caber en la sociedad Y ahora que el mundo se va a acabar Qué rico siento por hoy cantar Que si cantando se acaba todo No pido nada, nada, nada Y ve que el tiempo se va volando Mi cuerpo se va avanzando Abraza, besa, baila, canta Y no dejes de gritar Que todos vivan su vida Que nadie te da reprimar Que cada amanecer se vuelva fiesta Vibre Vibre Y nada lo es por hecho Que nadie tiene derecho A conducir tu vida Ni a buscarla Tú eres Vibre Y ahora que el mundo se va a acabar Qué rico siento por hoy cantar Que si cantando se acaba todo No pido nada, nada, nada Y ve que el cuerpo se va gastando Que el tiempo se va acabando Abraza, besa, baila, canta Y no dejes de gritar Que todos vivan su vida Que nadie te la reprimar Que cada amanecer se vuelva fiesta Que ahora que el mundo se va a acabar Qué rico siento por hoy cantar Que si cantando se acaba todo No pido nada, nada, nada más No pido nada, nada, nada más No pido nada, nada, nada más ¡Bravo! 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 ¡Sí!